Hemos recibido del diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez un comunicado a esta presidencia. Proceda la secretaria a dar lectura si es tan amable. Diputado Jorge Carlos Marí, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados presente. Por este conducto me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados mi solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo de diputado federal de conformidad con los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados vigente a partir del 31 de marzo del 2011. Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar, atentamente, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador general del Partido de la Revolución Democrática. En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo. Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alejandro Encinas Rodríguez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal a partir de esta fecha. Segundo, llámese al suplente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, señor secretario. Antes de hacer la declaratoria, me han solicitado hacer uso de la palabra los señores diputados Juan José Guerra Abud, Laura Itzel Castillo Juárez, Juventino Castro y Castro y Pablo Escudero Morales. Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud desde su lugar. Gracias, presidente. Yo quiero, en nombre del Partido Verde, reconocer a Alejandro Encinas, porque ha sido no solamente un diputado, ha sido una persona congruente y no dudo para nada de su liderazgo. Tanto aquí en el Pleno como en la Jucopo, yo creo que, y fuimos testigos de que Alejandro siempre tendió puentes. No siempre coincidimos, pero sobre todo se llegó a privilegiar la civilidad. Y a mí me da mucho gusto porque hoy como nunca, México necesita de una izquierda fuerte. México necesita de una izquierda que sea congruente y que no sea un mero pelele de quienes están en el poder. Y Alejandro, como te lo dije hace algunos meses, no voy a votar por ti, pero como mexiquense que soy, creo que tu presencia para competir por el gobierno del Estado de México, sin lugar a dudas, eleva el nivel de la contienda. Te deseo mucha suerte. Y ya, presidente, ya que hablamos del Estado de México, no puedo dejar de señalar, como todos ustedes han sido testigos, de que el Partido Verde ha sido un enérgico defensor de la institución presidencial. Y así como hemos defendido enérgicamente la institución presidencial, hoy enérgicamente le pedimos al señor presidente de la República que saque las manos de la elección en el Estado de México. Señor diputado, con todo respeto voy a pedir a los señores diputados, las expresiones que estamos autorizando se construyan a la licencia del señor diputado Encina Rodríguez. De todas maneras quedan registradas en el diario Los Debates, diputado Guerra. Gracias, presidente. Gracias, Alejandro. Mucha suerte. Doña Laura Itzel Castillo Juárez. También a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reconocer ampliamente la trayectoria y el trabajo de Alejandro Encinas como legislador, como un legislador propositivo y también, desde luego, positivo en todas las acciones que se desarrollan en el seno de la Cámara de Diputados. Quiero decirle a Alejandro Encinas que lo vamos a extrañar en todas las batallas que están por venir en este mismo órgano camaral por impedir las reformas regresivas que están en puerta. Que reconocemos también en él que es un personaje íntegro de los pocos que existen en el país que tienen una trayectoria de lucha desde la izquierda y que se ha mantenido en ese carril desde sus inicios como adolescente en todo el trabajo que hizo por este país, por la transformación democrática en México. que vamos a estar al pendiente de las iniciativas que presentó Alejandro Encinas, iniciativas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con derechos humanos y de igual manera cuestiones relacionadas con seguridad, con este tema tan importante para nuestro país, la seguridad nacional. Gracias, señor diputado. Que le decíamos todos los éxitos y que sabemos que va a ganar, que nos veremos en la calle en el Estado de México. ¡Que viva Alejandro Encinas! Diputado Juventino Castro Castro. Gracias, señor presidente. Don Alejandro, lo primero es lo primero. Y lo primero es dar las gracias a usted por sus atenciones y sus apoyos como coordinador de nuestra fracción. Así como demostró usted ser un político excepcional, yo creo que en su campaña logrará usted el éxito que esa clase de políticos pudieran pedir. Don Alejandro, no es para siempre. Es un hasta luego y que le vaya a usted muy bien en sus nuevas labores. Gracias. Diputado Pablo Escudero. Gracias, presidente. En el mismo sentido que mis compañeros reconocer en el diputado Alejandro Encinas, que ha sido una persona seria, responsable, una persona que siempre procuró estar y tener los canales de diálogo para poder sacar adelante los temas. Lo vamos a extrañar en los temas de derechos humanos, en los temas del fuero, que son temas importantes para esta Cámara. Y que no le quede duda al diputado Encinas que se lleva nuestro respeto a donde quiera que vaya. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. El diputado Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias, señor presidente. También para desearle el mejor éxito en sus nuevas tareas al compañero Alejandro Encinas. Te vamos a echar de menos. Ha sido Encinas, lo sabemos todos, un excelente compañero y un magnífico parlamentario. Firme, cordial, respetuoso y dialogante. Recuerdo todavía que en tiempos muy asiagos, en la 25 legislatura, fue el primer legislador que pudo pasar la ley ambiental por consenso. Es un académico, es un político y es un luchador social. Él hizo una larga carrera en la izquierda y la seguirá haciendo. Proviene del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista y ahora del Partido de la Revolución Democrática. Fue defensor de los trabajadores y de los sindicatos independientes en su juventud. Te vamos a necesitar echar de menos en la lucha contra una reforma laboral injusta. Gracias, señor diputado. Alejandro, te deseamos lo mejor en el Estado de México. Que tu sabiduría en problemas metropolitanos te lleve a la victoria. Y no olvides nunca que más vale solo que mal acompañado. Muchas gracias. Diputado Herón Escobar. Gracias, señor presidente. Solamente para agradecer a Alejandro Encinas el buen trato como compañeros que nos hemos dado en esta Cámara de Diputados y también para felicitarlo por su decisión firme de no aliarse a la derecha. Esa decisión es saludable para este país y estamos seguros que el señor gobernador Alejandro Encinas hará bien su papel como gobernador. Muchas gracias y felicidades, Alejandro. Diputado Fernández Noroña. En política es muy difícil hacer amigos y Alejandro Encinas es además de un compañero consecuente un amigo. La verdad es que es evidente de todas las posturas políticas el reconocimiento a su tamaño a su trayectoria y a su valor. Alejandro es un hombre honorable es un hombre consecuente es un hombre como ya lo comentó aquí Porfirio que viene desde el Partido Comunista y que ha reivindicado siempre su posición desde la izquierda. Le deseo el mayor de los éxitos cuenta con todo nuestro apoyo y finalizo comentando que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que para gobernar se necesitan dos cosas ser honesto y querer a la gente. Alejandro Encinas con mucho cubre estos requisitos que son valorados en el Estado de México y que van a ser coronados por el éxito. Recibe un abrazo solidario Alejandro. Mucha suerte en tu encomienda. Muchas gracias diputado Fernández Doroña tengo inscritos a los diputados César Daniel González Madruga a don Pedro Jiménez León al diputado Gastón Luquén Garza al diputado Emilio Serrano Jiménez al diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas quien lo hará por la Junta de Coordinación Política al diputado José Ramón Martel López y efectivamente antes de ellos a la señora diputada. Tiene la palabra el diputado González Madruga Muchas gracias presidente en el mismo sentido que los compañeros que hicieron uso de la voz antes que un servidor reconocerle a Alejandro Encinas siempre esa capacidad de diálogo para generar acuerdos para generar consensos desearle éxito y que anteponga siempre el amor a México en todas las decisiones que tome en el futuro ha sido un honor poder compartir en esta cámara espacio tiempo con Alejandro Encinas mi reconocimiento y desearle éxito en sus futuras travesías muchas gracias presidente Don Pedro Jiménez León sonido a Don Pedro Jiménez por favor decirle a Alejandro Encinas que para mí ha sido un privilegio poder trabajar con él en este año y medio que lleva esta legislatura que es un hombre respetable porque es un hombre respetuoso que es un hombre que da ejemplo de congruencia es un hombre que siempre tiene la palabra precisa para decir una posición sin agraviar a las personas que piensan distinto y eso hace de él un demócrata quiero desearte Alejandro el mejor de los éxitos y coincido con Porfirio te vamos a echar de menos aquí pero le vamos a echar de más en el Estado de México gracias Don Pedro diputado Gastón Luquén gracias señor presidente da mucho gusto ver estas expresiones de apoyo expresiones de distintas fuerzas políticas hacia Alejandro ciertamente hay opiniones a veces encontradas o distintas pero también hay mucho terreno común terreno común una persona con una amplia trayectoria pública un hombre de diálogo y la verdad Alejandro nos vas a hacer falta en esta cámara te acompañan el respeto y nuestro aprecio en donde estés gracias diputado Luquén diputado Emilio Serrano muchas gracias diputado presidente pues he reconocido por propios y extraños le digo a a mi amigo Alejandro Encinas que si hemos tenido diferencias si le he hecho pasar corajes es en el calor del trabajo pero le reconozco públicamente que es una persona decente es buen hombre y esto le va a permitir al ser reconocido por la mayoría de los mexiquenses ganar la candidatura como gobernador en el Estado de México enhorabuena Alejandro Encinas diputada Delma Guajardo Alejandro Encinas tuvo la capacidad de conducir a nuestro grupo parlamentario en tiempos difíciles Alejandro tuviste la capacidad también la habilidad para ser incluyente y para darle gobernabilidad a nuestro grupo y también apostarle a la gobernabilidad del partido de la revolución democrática Alejandro Encinas es un político de vasta trayectoria es un hombre congruente y un compañero que hoy representa la unidad de las izquierdas y que como candidato tendrá la posibilidad de devolver la esperanza de cambio y de progreso al segmento mayoritario de los mexiquenses y de las mexiquenses que hoy esperan en esta candidatura de la sociedad poder cambiar un régimen de autoritarismo que ha estado por muchos años en el Estado de México Felicidades Alejandro Muchas gracias diputado presidente simplemente para hacer un reconocimiento a nuestro compañero diputado Alejandro Encinas Rodríguez porque su presencia en esta legislatura ha permitido desde la izquierda que él coordina y que representa que las posturas en los diversos temas de la agenda nacional y de la agenda legislativa se hayan expresado con mucha claridad y que para nosotros ha sido como grupo parlamentario un orgullo el que Alejandro haya coordinado este esfuerzo de los diputados de la izquierda y que para los retos que él tiene en el futuro inmediato seguramente por su trayectoria por su integridad por los principios que lo han caracterizado será seguramente un futuro exitoso para su persona pero también para los mexiquenses que tendrán en la propuesta que representa Alejandro Encinas una oportunidad de transformación positiva para sus vidas desearle lo mejor para Alejandro a nombre de todos nuestros compañeros y saber con certeza de que es una buena decisión también para el Estado de México adelante Alejandro gracias diputado García Portillo gracias presidente también reconocemos a Alejandro Encinas su trabajo en la coordinación y ahora que ha decidido retirarse para buscar la opción electoral también le pedimos y creo que será muy importante para él que escuche la voz de los ciudadanos que se expresaron en la consulta pasada del pasado domingo en el Estado de México y que sea sensible a que el Estado de México requiere una alianza para poder combatir el autoritarismo local lo invitamos nuevamente diputado nuevamente señores diputados pedirles que las felicitaciones y saludos al diputado que más que las merece se constriñan a eso diputado José Ramón Martel y con él terminamos estas intervenciones muchas gracias señor presidente el día de hoy nuestro compañero diputado Alejandro Encinas emprende una nueva ruta en su ya larga carrera política y humanista a favor de México con el diputado Encinas tenemos tanto mi fracción parlamentaria como yo en lo personal un reconocimiento muy amplio a su capacidad de poner siempre en primer plano el interés mayor de las decisiones y acuerdos por sobrevisiones fragmentadas o parciales Alejandro eres un hombre de izquierda pocos con tu congruencia y firmeza que defienden su ideología como estandarte de conducta sin rebajarla a moneda de cambio hoy te comprometes a contender lo sabemos en las elecciones del Estado de México como ha sabido hacerlo en tu larga trayectoria con honorabilidad con responsabilidad y sobre todo con congruencia a tus ideales y a toda una vida de lucha y que bueno Alejandro que no escuchaste el canto de las sirenas contrasta tu actitud con otros que se olvidan de su investidura y que no quieren ser jefes de Estado sino seguirse manifestando como jefes de un partido político queriendo pasar por encima de la constitución y despreciando el respeto a la vida democrática estamos hablando de la licencia no estoy dando ninguna alusión más que a quien se sienta aludido gente que queriendo pasar encima de la constitución quiere despreciar el respeto a la vida democrática que los mexicanos nos hemos dado y que se resolverá solamente en los comicios electorales con las instituciones que los mexicanos hemos sabido construir Alejandro lo digo con afecto el militar en corrientes diferentes no nos impide desearte que siga siendo ejemplo de congruencia y honestidad política sabemos que serás un contendiente de altura y de respeto jamás un enemigo de otro mexicano compartimos contigo la preocupación y voluntad de lograr un México mejor ha sido un honor compartir contigo esta legislatura gracias Alejandro diputada que sea sí muchas gracias diputado igual que quienes han antecedido pues obviamente felicitar a nuestro coordinador del grupo parlamentario pero sobre todo yo creo que a nombre de todo el grupo parlamentario también agradecerle sus posturas agradecerle la conducción en este grupo parlamentario que ha sido desde nuestro punto de vista de manera excelente ha guardado los equilibrios ha llevado hasta ahorita la conducción de este grupo parlamentario de manera que ha conjuntado los pensamientos los debates de todos los compañeros al interior pero sobre todo y que lo que hay que reconocerle es que ha sabido darle unidad al grupo parlamentario del PRD así es que Alejandro te deseamos lo mejor sabemos que vas a hacer un excelente trabajo como lo has hecho en donde tú has estado sabemos que estás dejando un excelente trabajo en donde se te reconoce que cuentes con muchos amigos que estamos aquí que con muchos diputados que con mucho gusto estaremos acompañándote en las siguientes tareas y que sabemos que lo vas a hacer muy bien porque tienes una amplia trayectoria una amplia experiencia y que te deseamos lo mejor sabemos que vas a ganar muy bien y que estaremos visitándote en la gobernatura del Estado de México gracias Alejandro gracias diputada diputado gracias presidente a nombre de la junta de coordinación política también hacer un reconocimiento al diputado Alejandro Encinas como coordinador parlamentario de la bancada del PRD el tiempo que se pudo convivir en la relación de construcción de acuerdos de diálogo de trabajo en la propia junta de coordinación y en los órganos de esta cámara son de reconocerse pero también reconocer la palabra reconocer al amigo y reconocer el trabajo porque siempre estuvo dispuesto a construir en aras de proyectos mayores a nombre de la junta de coordinación política le reconocemos y le agradecemos la caballerosidad política que ha tenido con ese órgano muchas gracias señor diputado diputado Encinas después de todos estos comentarios a esta presidencia y en particular a su amigo el diputado Ramírez Marín no queda más que desearle lo mejor y decirle que le agradezco infinitamente particularmente su amistad eso en primer lugar en segundo lugar su espíritu democrático y en tercer lugar que haya compartido siempre con nosotros honrando su palabra con absoluta seriedad muchas gracias don Alejandro ha sido un honor compartir con usted este tiempo y por lo tanto queda aprobada la licencia del diputado don Alejandro Encinas Rodríguez el siguiente punto del orden del día es la declaratoria de publicidad de dictámenes adelante señora secretaria gracias gracias Gracias.